Con la participación de 80 nadadores en las distancias oficiales que marca la convocatoria de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, se desarrollaron con éxito los Juegos Estatales de Aguas Abiertas 2022, los cuales se efectuaron en las distancias de 5, 7.5 y 10 kilómetros en la Laguna de Catemaco. La competencia arrojó poco más de 15 nadadores calificados al Campeonato Nacional de la especialidad que se efectuará en Bacalar Quintana Roo y que a su vez es clasificatorio para los nacionales CONADE 2022. En la rama femenil participaron 24 nadadoras en las distancias de 5 kilómetros, 4 en 7.5 y 2 en 10 kilómetros, mientras que en el varonil fueron 37 los nadadores en 5 kilómetros, 7 en 7.5 y 6 en 10 kilómetros. La Asociación Veracruzana de Natación informó que para la fase nacional de los Juegos CONADE esperan clasificar 14 nadadores veracruzanos guardando buenas expectativas en cuanto a la consecución de medallas. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz.